¡Amén! 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 Llenos de alegría por la resurrección de Jesús y por su infinita misericordia, nos atrevemos a decir la oración que el mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, este siempre con todos ustedes. Hermanos, compartamos la verdadera paz que nos da el Señor. ¡Gracias! 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 Jesús, resucitado, Cordero de Dios, y quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos seguimos de Dios y de Dios. Señor, me lo ponemos en la palabra y en la palabra de Dios. Queridos hermanos, con fe y devoción nos acercamos al altar para recibir a Jesús sacramentado, vivo, presente y resucitado en nuestro corazón y en todos los sagrados de la vida. Lo hacemos en cuatro filas, en forma ordenada y lo hacemos cantando. Señor, me lo ponemos en cuatro filas, en la palabra de Dios. Señor, me lo ponemos en cuatro filas, en la palabra de Dios. Señor, me lo ponemos en tu hogochón, Jackie. Lo ponemos en cuatro filas, en la palabra de Dios. Señor, me lo ponemos en cuatro filas, y no han minerado en la palabra de Dios. Amén. 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 espiritual. Hermanos, nos unimos en la oración espiritual con los hermanos que no pudieron o no pueden asistir a misa, beneficiar a los hermanos sanitarios hospitalizados. Creo, Jesús niño, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la alcalde. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pues no pudiendo hacerlo ahora, sabrá mentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya lo hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh bueno Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de la muerte. Llámame, mándame y a mí, para que con tus santos te lave, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, concedemos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús sopló sobre los apóstoles y quedaron llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere soplar sobre ti, quiere soplar sobre nosotros y llenarnos de su amor, de su Espíritu, de su infinita misericordia, para que vivamos según su voluntad. Queridos hermanos, hagamos un momento de silencio, cerramos nuestros ojos y pedimos al Señor, ven Espíritu Santo interiormente y luego la vamos a pedir en comunidad. En silencio, pídele al Espíritu Santo que descienda en el lugar que necesitas. Amén. Y ahora lo hacemos verbalmente, pidiéndole al Espíritu que descienda sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende sobre mí, desciende sobre nosotros, derrámate, derrámate con poder, ven Espíritu Santo sobre mi corazón, ven Espíritu Santo sobre mi dolor a la cabeza, ven Espíritu Santo sobre el dolor de los huesos, ven Espíritu Santo a darle vida a mi sequedad, a mi falta de amor, a mi falta de cariño, ven Espíritu Santo, ven a darle fortaleza a mi soledad, Señor, a mi tristeza, a mi sabobio, a mi problema, a mi matrimonio, a mi hogar. Ven Espíritu Santo, derrámate, ven Espíritu Santo, santo eres Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, derrámate con poder, ven Espíritu Santo y llena, llena este lugar de tu presencia, derrámate, Señor, en nuestras vidas, bendito y alabado tu presencia está en medio de nosotros, gloria, gloria, derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre estos hijos tuyos que clama, Señor, tu amor, tu misericordia, derrama tu amor, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, sopla, Señor, sopla, sopla en cada uno de ellos, sopla en sus vidas, en sus problemas, en sus agobios, sopla sobre sus hijos, familia, nietos, sopla, sopla, Espíritu Santo, derrama, 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 bendito, te alabamos, te damos gracias, gloria y alabanzas a ti, Señor, Jesús, bendito y alabado seas, Señor, bendito y alabado, derrámate, Señor, y aleja a todo espíritu maligno, aleja a todo mal, toda rabia, ven Espíritu Santo, canto, derrama, 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 derrama Sopla a mí, Sopla a mí, Espíritu Santo, Sopla a mí, Sopla a mí, Espíritu Santo, Sopla a mí, Sopla a mí, Espíritu Santo, Sopla a mí, Espíritu Santo,